Música Música ¡Gracias! Voy a leer una declaración a no telefon de todas las lectores milucanas que se unice en esta ocasión. Nos hemos exagido por este ataque desimpreständoso hacia la mediativa y valores del libertad que representa. glóntimos nuestro Year ahead y agradecemos a nuestros colegas los inocуемos ciudadanos que han sido tomados por este ataque, sus familias y amigos. различamos también отсentặ wasundar nuestra socialidad con losastros francos. Nos creemos en la regla de la ley, la democracia y los derechos humanos, y creemos que la respuesta a esta tragedia horrible es reafirmar estos valores que querimos y que son parte de nuestro patrimonio europeo. Como membros de la media, nos reafirmamos que el derecho de la libertad de expresión debe vivir sin miedo de la consecuencia. Ahora vamos a mantener un minuto de silencia en memoria de las personas que han perdido sus vidas. Gracias.